¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Continuamos con la serie de Cuphead Y ya estamos en la isla número 2 Vamos a ver Que enemigos vamos a encontrar por aquí Vamos a checar rápidamente que tenemos en el inventario Un super Este es Smokepump Es el Invisible Dash Pues vamos a ver que tal nos sirve El Invisible Dash Que quiere decir que cada vez que hagamos El deslice No nos van a dañar A ver, vamos a probarlo una vez Y si no nos convence, lo cambiamos Perfecto, no tenemos monedas Para cambiar por más mejoras No, solo tenemos una Y pues vamos a Vamos a poner este primer Supongo que es un boss A ver que tal está, ahorita los veo Es Baroness Bon Bon Sugarland Shimming Pues vamos a darle Es contra La reina de los caramelos Uff Ah, de todos modos Si me daña ¿Sabes qué? Mejor No lo vamos a usar Vamos a salir del mapa Y vamos a reequipar Nuestro punto extra De, bueno Nuestro hitpoint extra Está curioso el relojillo ese que salta Trae muy buen beat Vale No me gustó este Y mejor el extra Pues vamos a darle Amigos La reina de caramelo Vamos a darle Ahora estamos peleando Contra un cupcake Está medio asqueroso el cupcake Esperemos derrotarlo Bien, ya lo derrotamos Veamos que más sale De este pastel podrido Es un chocolate Una barra de chocolate gigante Supongo que sí Y nos están atacando Como pequeños caramelos Vamos a ver Casi nos da el caramelo Ah, perfecto Le ganamos a la barra de chocolate gigante Vamos a ver qué más sale Un dulce de sabor A ver qué Qué dulce de sabor No, no, no No Perfecto Logramos derrotar Dulce de sabor Ahora vamos a salir Del alcance De los dulcecitos Ups Ahora ya estamos peleando Contra el castillo Y contra la reina del caramelo Oh, no Nos aventó la cabeza Qué pedo con eso Más cabezas Oh, no Vamos a darle el especial A ver qué tanto le bajamos Perfecto amigos Conseguimos ganar la reina del caramelo A la primera Bueno, no A la segunda Uff Vemos qué tantos puntos nos dan Híjole, no nos fue nada bien Perfecto Yo creo que por el tiempo que fue rápido Nos dieron una B menos Excelente Vamos a ver qué sigue Se está tardando Bien Se emociona Cuphead Por haber recolectado Un nuevo contrato De la baronesa Bon, Bon, Bon Ja Vale, vamos a seguirle Creo que se abrió una puerta Para continuar Este es un stage De Run and Gun Bueno, vamos a hablar primero Con este NPC ¿Cómo están compañeros? Le agregué algunas mejoras A sus aeroplanos Ahora pueden aventarle A la banda bombas Solo tienes que cambiarla Con el botón Para que les pegue más cañón Pruébalo Y ahora los aeroplanos Tienen minibombas Y los puedes cambiar En el tiempo que quieras Durante la batalla Ah, perfecto Pues vamos a tratar este stage Ya que Ya no sabemos Más o menos el funcionamiento De los aviones A ver que tranza Vamos a darle Es Jimmy the Great In Pyramid Pearl Vamos a ver que es Vamos a darle amigos Ah, perfecto Es contra un genio Contra el genio de Aladín ¿Y esta madre qué? Uf Uf No Malditos gatitos ¿Qué onda con esto? ¿Más gatitos? Muere genio Ya, a ver Tenemos ahora minibombas Ah, sí Ah, sí Ah, qué onda Ahí está Uf, uf, ufs Perfecto Uf Uy No, no, no Perfecto, perfecto Ah, casi nos dan No, aguanta, aguanta Uf Logramos pasar Ahora, ¿qué más sigue? ¿El sarcófago? Uh Qué pedo, genio Tranquilo Ufs Lo bueno que podemos Encogernos Uy, no Nos está aventando Como planetas Y momias No No, ya nos dio No, no, no No, no No, no Veamos si podemos Hacer algo con el Hit point que nos queda Que solo es uno Bueno, logramos que Cambia de fase Supongo ¿Qué onda? Ahora el genio Está haciendo meditación Y se le prendió el foco O algo así Ufs Vamos a darle el especial En la cara ¡Pum! Casi nos dan Muérete, 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 muérete Muérete No, nos mataron Bueno, ni modo Casi llegamos a la parte final Vamos al otro intento Qué onda, genio Ahora nos está aventando joyas ¡Qué pex! ¡Oh! No, no, no Definitivamente Está más difícil Las joyas Que los gatitos En esta parte No está tan difícil Realmente Vamos a Hay que darle A la ¡Uh, no! Sí, ya valimos Se me hace que A lo mejor sería Reiniciar Sí Bueno, vamos a empezar otra vez A ver qué tal nos va Esperemos que no nos toquen Las joyas Ahora son cuchillos ¡No, no, no! ¡No, no, no! Perfecto Le hicimos que mirar de fase Los cuchillos no estuvieron Tan difíciles Perfecto ¡Uh! Las columnas están Riendo de nosotros Prácticamente ¡Uf! Perfecto 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 Eh, logramos pasar Las columnas Sin recibir Hit Points Sin recibir daño Ahora veamos Con esta fase Está muy cajada Ese genio Básicamente Está burlando De nosotros ¡Uf! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Uf! Nos dio Un momento de distracción Nos costó Un hit point ¡Ni pedo! Veamos ¿Qué podemos hacer Concentración Extrema ¡Oh! ¡Uf! Casi nos da Maldito Perfecto Logramos que cerrara El sarcófago Ahora viene El genio Meditador Y la marioneta Vamos a hacerle El especial Maldición Nos dio Otra vez Híjole Nos queda Solo el hit point Veamos Hasta donde Llegamos ¡Uf! Maldita sea Casi Copera genio A ver A ver A ver A ver ¿Qué pedo Con los gatitos? Vientos Vamos Contra las columnas Perfecto Otra columna Otra columnilla Faltan dos Y está hasta arriba Bien Vamos contra el sarcófago ¿Qué hubo profesor? Vamos Vamos profesor Cambio de fase ¡Uf! Cambio de fase Cambio de fase Máxima concentración Bien Logramos Cambio de fase Vamos a darle Al títere A ver Perdimos un hit point Pero por lo menos Lo estrellamos Por favor Por favor Cambio de fase Cambio de fase Bueno Logramos el cambio de fase Con dos hit points Que estos nos situan En una situación Bastante precaria Vamos a darle Perfecto amigos Conseguimos ganarle Al genio Por nada ¡Uf! Veamos cuánto nos pone Una vasca De calificación Seguramente ¡Uf! ¡Uf! Pansando Pero bueno Ni modo Pero le ganamos Vamos a seguirle dando Ah perfecto Se abrió una puerta Y colectamos El alma De Jimmy The Great Vamos a ver Que hay por esta puerta Una tienda Pero no tenemos Monedas Ah Y un mausoleo Vamos a ver Que dice Este NPC Nos hablan De un ser Que se llama El cuadratus Que es un ser De agua Que está en esta isla Su obsesión Con la muerte Y los números Es legendaria Y de alguna forma Molesta O perturbante Perturbadora Más bien Pues no tuvo mucho Que ver Bueno Vamos a darle Al mausoleo Es el mausoleo 2 Vamos a darle Supongo es contra Fantasmas rosas Como siempre Mira Fantasma señor Vale 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 Vamos bien Contra los fantasmitas Uff Bien Que se nos va Ese Doble Y Otro Fantasmita Doble Perfecto Fantasma señor Con sombrero Bombacho Ahora que Un fantasma Giratorio Ups Casi Perfecto Esos fantasmas Giratorios Son nuevos Ahí viene Vamos Vamos Vengan Fantasma señor Fantasma Giratorio Uff Perfecto amigos Lo conseguimos Hasta la primera A ver Que nos da Dice I need Farber Run Sabía que Si buscaba Por ahí Encontraría Algo especial Para ti Pero Nunca me imaginé Que quedaría Atrapado otra vez Gracias por Salvarme Por una segunda Ocasión Y nos da Un arte Mágico Super A ver Si puede Encontrar Otro Veamos Que es Lo que Nos entregó Caliz Es como La curiosa De los mausoleos Un nuevo Super Confirma Va Veamos Que es Super Dos Invencibilidad Eh Cruza El plano Astral Para Hacerte Invulnerable Por un Corto Periodo De tiempo Ok No se Si si lo Quiero usar Ahorita Vemos Perfecto Que mas hay Por aqui Nada Creo que Después Vamos a Hacer Esto Pues bueno Amigos Le vamos a Dejar Hasta aqui Por el Día De hoy Como siempre Agradezco Suscripciones Y pulgares Arriba Cualquier Comentario Lo podemos Revisar Y nos Vemos En el Siguiente Video Hasta Luego Y Gracias Chau Chau